¿Por qué usted cogió esta canción para mí? Pues porque es una canción que te va a venir muy bien para que te expreses corporalmente, te mueves bien en el escenario. Wildania tiene la figura de un artista. Es una niña bonita, es una niña que tiene una simpatía especial y luego tiene una fuerza corporal también muy importante que a veces le gana. Recuerda que tenemos solo viaje de ida y hay que darle gracia siempre a la vida, a la vida. Yo creo que esta canción va a ser un reto para mí por el ritmo, pues tengo que bailar, tengo que cantar, entonar. No te vayas a perder porque esta canción es muy bonita, pero tiene el problema de que si no vas en tiempo se va a escuchar rarísimo. Que con la bendición de tus ancestros llegarás. Por naturaleza trae algo, una fiesta por dentro. Prepárense para la fiesta porque Wildania es una de las más fuertes de mi equipo y ahora lo va a demostrar.